¡Eh! ¡Eh! ¡Y se prendió el sabor! Pero qué linda, qué linda, qué linda que está esa mollayita bonita, bonita La quiero que se quita bonita, bonita y yo la andaba buscando Pero qué linda, linda que está esa mollayita bonita, bonita La quiero que se quita bonita, bonita y yo la estaba esperando Mira, me dijeron que tiene su novio, pero a mí no me importa Voy decidido a todo por el todo para que seas mi novia Y que se ponga las pilas, compadre, que no me dé papaya Porque con tal que le robe un besito, ¡eh! ¡Pierde la batalla! Y cuando ya estemos juntos frente a frente, que es de la caída Voy a demostrarle que yo soy su hombre, no el que ya tenía Yo amo como cuento, siempre más adelante en busca de sus besos Me imagino cuando sea su dueño, su dueño, su dueño ¡Oh! Pero qué linda, qué linda, qué linda que está esa mollayita bonita, bonita La quiero que se quita bonita, bonita y yo la andaba en mis brazos Pero qué linda, linda, hermosa, linda ella Mírala como goza, mírala como goza ¡Hey! ¡Dígame, güey! ¡Dígame! Y en mi Barranquilla, viejito Camargo, Samina Narcón Mi hermano Tico Burbuja ¡Oye! ¡Ey! ¡Cielito Dávila! ¡Juanchi Serpén! ¡Y Daniel Dominguez! ¡Juanchi Serpén! ¡Oye! ¡Pero qué sabor! ¡Julio Espinoza! ¡Ay, Sermantes! ¡Y a los Miguel de Arranado! ¡Vaya! ¡Vinme! ¡Jose Buchaybe! ¡A Martínez! ¡Ay! ¡Cuando la miro y me miro a los ojos me quedo sin palabras porque ese muchacho se roba toda la calma en su dueño de mi alma, la soy tan experto! ¡Y es que la quiero! ¡Vinme! ¡Eso no cabe duda, mi bella hermosura me lleva hasta la luna, mi bella ricura y con ella voy al cielo! ¡Y yo soy un hombre y lo que me propongo termino consiguiendo! ¡Y ahora la tengo amañadita a mi lado! ¡Y es que me está queriendo! ¡Ay! ¡No fue tan fácil ganar su cariño porque esa sea la dura! ¡Y ahora nomás que quedamos solitos que se arme la locura! ¡Uy! ¡Y ahora que la tengo que ese que me quiere que me dio caída! ¡Voy a demostrarle que yo soy su hombre, no el que ya tenía! ¡Yo no como cuento siempre voy para adelante para lo que más quiero! ¡Y es infinito que yo soy su dueña, su dueña, su dueña! ¡Pero qué linda, qué linda, qué linda que te esa muchachita bonita, bonita! ¡La tengo aquí ser riquita, bonita, bonita! ¡La tengo entre mis brazos! ¡Pero qué linda, linda que esa muchachita linda, 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 bonita, 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 bonita! ¡Qué hermosa! ¡Y ahora es mía y de nadie más! ¡Mi bonita, linda! ¡Qué maicao! ¡El grito solano! ¡Y el gran carrillo! ¡Vaya! ¡Vaya, me los hay del palacio! ¡A mis empresarios! ¡Giovanni Salazar, Jorge Cuentos y Guillermo Angelindo! ¡A trabajar! ¡Giovanni Salazar, Jorge Cuentos y Guillermo Angelindo! 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 ¡Giovanni Salazar, Jorge Cuentos y Guillermo Salazar, Jorge Cuentos y Guillermo! Gracias por ver el video.